Saludos, hoy vamos a trabajar con óleo sobre cartón entelado o canvas panel. Comencé haciendo una imprimatura, la cual es opcional, y para la imprimatura utilicé magenta con sombra tostada. Agregue thinner abundante, apliqué en todo el lienzo y luego retiré el exceso con un papel toalla. En estos momentos estoy haciendo un manchado o una mancha, y para esta mancha estoy utilizando magenta, rojo de cadmio y un poco de azul ceruleo. Si no tienes magenta puedes utilizar carmesí, si no tienes azul ceruleo utiliza el azul que tengas a la mano. Estoy dando una mancha aproximada con la forma aproximada de lo que será la flor, que en este caso va a ser una rosa. No tiene que ser una forma exacta. A medida que vayamos trabajando podemos hacer los cambios que se necesiten para lograr la forma que queremos de la flor. Lavé el pincel y para lavar el pincel estoy utilizando thinner que es un solvente. Mezclé un poco de sombra natural, sombra tostada, verde veridia, amarillo ocre y un poco del azul ceruleo. Y con este tono voy a estar dando la mancha de la zona de las hojas. Si no tienes verde viridia utiliza el verde que tengas a la mano. Si no tienes ningún tono de verde simplemente mezcla algún azul con algún amarillo y listo. El medio que voy a estar utilizando hoy cuando sea necesario va a ser el thinner. Lo voy a utilizar de principio a fin. El thinner es un solvente para pintura. Si no quieres utilizar thinner por la razón que sea utiliza el medio de tu preferencia. Puedes también utilizar thinner en la base y en las capas superiores puedes utilizar aceite de linaza si así lo quieres. Estoy dando ahora la base en el fondo del trabajo y para esta base estoy utilizando sombra natural, sombra tostada y amarillo ocre. Si no tienes sombra natural no importa puedes utilizar solamente el sombra tostada y el amarillo ocre o solamente amarillo ocre y sombra natural si es lo que tienes. Si no tienes ningún tono de tierra puedes mezclar un poco de verde con rojo y vas a obtener un tono de verde bastante parecido al sombra tostada. Y lo puedes utilizar si no quieres utilizar si no quieres utilizar un tono amarronado en tu trabajo cámbialo al color de tu preferencia. No me preocupa no cubrir perfectamente esta zona porque ya más adelante vamos a repasar ese fondo, lo vamos a retocar. Utilicé un poco de la mezcla de la base que te recuerdo tiene magenta, rojo y azul ceruleo. Agregue un poco de blanco y con este tono más claro voy a comenzar a marcar los pétalos. Lo voy a hacer desde el centro hacia afuera. Voy a estar marcando los pétalos más importantes que me van a servir como guía. No hay que marcarlos todos. Ya luego si queremos agregar algo más de pétalos pues los podemos ir agregando. Hoy estoy haciendo algo diferente. Estoy pintando de un natural. Tengo un ramo de rosas y de ese ramo voy a pintar una. Esto nos quiere decir que tiene que quedar exacta y perfecta. Esta rosa simplemente es una referencia igual que como se hace con una foto. Utilizamos la referencia para tener la idea pero vamos a hacer nuestra interpretación. Voy ahora a comenzar a trabajar más a fondo esa flor. Voy a ir detallando los pétalos. Los que quedan en la parte del frente están más expuestos a nuestra vista. Por eso se van a trabajar más y van a ser más grandes. Los que están en la parte de atrás básicamente van a ser solos sugeridos. Voy a continuar trabajando con la mezcla clara que te recuerdo tiene los mismos de la base que son magenta, rojo de cadmio, azul ceruleo, pero ahora se agregó blanco. Mientras yo voy trabajando estoy notando en cámara que los tonos se van viendo agresados. En vivo no se ven así. Esto es simplemente por el efecto de la luz que estoy utilizando para iluminar el área de trabajo. Y esto solamente se ve así en la grabación en la cámara. En vivo los colores son más brillantes como se ven al final y al principio en la fotografía que se muestra. El cambio es porque la fotografía está tomada con luz natural. Voy a continuar trabajando a medida que voy desarrollando los pétalos. Las pinceladas las voy dando desde arriba hacia abajo buscando más o menos el centro de cada pétalo y sin cubrir completamente. Vamos a dejar una zona muy cercana al siguiente pétalo donde se vea el color que se puso en el fondo, en la mancha. Esto es como guía para saber dónde empieza un pétalo y dónde termina el otro. Y para saber aquella zona donde podemos agregar un poquito de sombra de ser necesario. Para la sombra estoy utilizando magenta con el azul ceruleo. Estoy obteniendo un violeta y es el color que estoy utilizando para esas zonas que reciben menos luz. Vamos a estar trabajando y vamos a estar hacia adelante y hacia atrás. O sea, voy a ir trabajando y es posible que vaya, vuelva a ir a retocar los pétalos que ya se han trabajado. Esto es para conseguir el efecto que se está buscando. Es la manera que yo trabajo, cada cual va a trabajar a su manera. Continúo mezclando blanco con un poco de magenta. Utilice algo de tínen y agregue un poquito de amarillo, un mínimo. El amarillo que estoy utilizando hoy es el amarillo limón. Utiliza el amarillo de tu preferencia o el que tengas a la mano. Si estás utilizando un amarillo bastante fuerte, lo que vas a hacer es agregar una mínima cantidad. O sea, cuidado con las cantidades que agregas para no cambiar demasiado el tono. Si quieres un tono drásticamente diferente, cambias lo que lo puedes hacer. Pues entonces juega con las cantidades que vas agregando a la mezcla. Sigo trabajando. Los bordes de cada pétalo son un poquito más claros que el resto del pétalo. Así que comienzo marcando el borde y luego voy a ir suavizando hacia abajo. A medida que voy trabajando, cualquier detalle que haya que ir corrigiendo se va haciendo al momento. No nos preocupemos de que algo ahora no se ve bien, que esto tiene remedio. O sea, no se ha dañado. Simplemente está diferente a como queremos. Y vamos a trabajar para entonces llevarlo a ese resultado que buscamos. Este pétalo está bastante expuesto a nosotros. Así que se va a trabajar más ampliamente. Se ve más ancho. Vamos a tratar de que se vea como un poquito curvo. Que no se vean rectos para que se vea más natural. Agregue un poquito en la base de magenta con rojo. Porque como que lo había perdido bastante el tono. Lo agrego y de ser necesario aclarar un poco, pues volvemos hacia atrás del tono del borde hacia abajo. Y lo integramos un poco. No hay que estar integrando demasiado. A menos que se estén buscando resultados realistas. Yo quiero dejar ver un poco de los trazos. Es por eso que hoy he decidido utilizar pincel de celdas en todo el trabajo. Quiero ver la huella de los trazos. Si a ti no te gusta o no te interesa ver ese tipo de marcas en tu trabajo. Lo que tienes que hacer es utilizar un pincel más suave. Puede ser sintético o puede ser natural. La cosa es que sea más suave. Aquí estoy cambiando un poco la forma de un pétalo. Lo había hecho redondeado, pero ahora quiero que tenga ese piquito, esa punta, esa forma como triangular. Y estoy trabajando para obtener ese resultado. Como pueden ver, no es difícil ir haciendo cambios e ir corrigiendo aquellas zonas que necesitamos corregir. Para integrar un poco y no extender demasiado el color más claro, lo que hago es que lo aplico y luego con golpecitos lo voy integrando. Tampoco hay que estar utilizando pinceles aparte para difuminar y menos cuando son zonas pequeñas. Si estás trabajando en un formato super grande, pues entonces puedes utilizar un pincel aparte para difuminar si deseas. Si no, pues con golpecitos es una opción. Estoy agregando, voy intercalando el tono de sombra o el tono de los pétalos y no estoy lavando el pincel mientras toco un color y el otro. Lo que sí estoy haciendo es que aunque no se ve en cámara, saco el exceso de pintura del pincel con una servilleta. Puede ser también un trapito, si lo tienes y un trapito es hasta mejor. Aquí lavé el pincel. Para lavar también tengo tíner en un recipiente y el mismo tíner que estoy utilizando para lavar el pincel es el que estoy utilizando como medio. O sea, no tengo un envase aparte de un tíner para medio y un envase aparte de un tíner para lavar. Utilizo envases aparte cuando voy a utilizar aceite de linaza o la mezcla de aceite de linaza con el tíner. Que ahí es tres partes de tíner con una de aceite. Y por cierto, esa mezcla la puedes utilizar también en este trabajo si deseas. Sigo trabajando, aquí estoy agregando un poquito de magenta. Lo voy aplicando y lo voy integrando. Ahí lo agregue el magenta solo porque el color que puse para la base fue como que muy intenso. Entonces lo quiero suavizar un poco y lo que hago es que agrego el magenta. Que es el otro tono que tiene mi mezcla para la sombra. Sigo detallando la forma de los pétalos. Aquí le hice una monería, le hice como una curva a ese pétalo inferior. Tiene como un huequito que el original no tiene pero yo se lo quise hacer a usted. El original es simplemente para usted dejarse llevar para tener una idea. Pero el trabajo como tal es suyo. Usted va a hacerle los cambios y la cantidad de pétalos que desee. Por cierto, la flor que yo estoy utilizando como referencia tiene muchísimos, muchísimos pétalos. Bien apretadito, bien frondosa. Yo la simplifique, utilicé aquellas formas que me llamaron más la atención. Las que me gustan más, las que se notan más. Y agregué menos pétalos ¿para qué? Para facilitar la vida, para hacer el trabajo más sencillo y más fácil de lograr. Lograr. Voy a retocar todas aquellas zonas que sean necesarias. Podemos ir y regresar las veces que sean necesarias. Lo importante, lograr el resultado que queremos. Aquí mezclé blanco con amarillo y voy a estar aplicando en algunas zonas como marcando la luz más fuerte en los pétalos. Por cierto, yo puse, además de la luz normal del cuarto, del estudio, tengo la luz que alumbra el área donde estoy pintando. Le puse una luz directa a la flor para que tenga unas sombras un poquito más pronunciadas. Toda vez que no se notaban demasiado. Y entonces yo decidí, de esta manera, decidí los pétalos que voy a estar utilizando. O sea, la cantidad de pétalos. Por eso es que tengo unos que me llamaron más la atención que otros. Por la luz que recibía y las sombras que hacían. Voy a continuar trabajando. Si quiero marcar unas luces más profundas, es simplemente agregar un poquito más de amarillo, un poquito más intenso, pero no demasiado. Y entonces ponerlo en aquella zona donde está recibiendo esa luz más fuerte. Aunque pudiésemos pensar que agregar blanco puro hace el trabajo más luminoso, no necesariamente es así. Si ponemos un poquito de amarillo, y más en este caso, que la flor, aunque no se nota mucho en cámara, la flor va un poquito hacia el violeta, como el amarillo es su complementario, pues vamos a tener esas luces un poquito más intensas. Aquí estoy agregando algunos pétalos adicionales. Simplemente con el tono más claro, voy sugiriendo. Son sugeridos. No hay que trabajar nada más. Simplemente hacemos este trazo que es un poquito más claro. En la dirección en que necesitamos se vea ese pétalo y listo. Todo es haciendo una sugerencia. No hay que estar rompiéndose demasiado la cabeza, trabajando demasiado en los pétalos. Simplemente con un pequeño trazo ya nuestro cerebro lo lee como que hay un pétalo adicional. Seguimos trabajando. Si de repente se nos pasa la mano en un tono, por ejemplo, si aclaramos demasiado y necesitamos una zona, recuperar el tono medio o la sombra, lo que hacemos es que pintamos encima y listo. Voy a trabajar un poco más en las hojas y mezclé el verde viridia con ocre, un poquito de sombra tostada o sombra natural. Si nos quiere agregar ambos y entonces voy a aplicar. Aquí ya marqué donde va el tallo y ahora sí comienzo a trabajar las hojas. Las hojas las puedes dejar oscuras si deseas o las puedes aclarar un poquito más. Yo las voy a aclarar un poquito más. Para aclarar es que reduje un poco los tonos tierras que agregué. Había agregado bastante sombra tostada. Lo que hago es que reduzco y pinto encima. Aquí estoy trabajando con blanco y un poco de amarillo limón para la zona de la hoja que recibe mayor luz. Aquí mezclo un poquito del verde viridia con amarillo. Utilizo algo de tiene repaso. De esta manera vamos a ir trabajando las hojas. No le voy a hacer como que demasiados detalles. Casi todo es sugerido. La flor es la protagonista del trabajo y no las hojas. Si usted quiere resaltar más esas hojas puede hacerlo trabajándolas un poquito más. Dándole más detalles. Las especies de nervios que tiene y demás se los va marcando. El borde de las rosas. Muchas de ellas tienen el borde en las hojas un poquito más oscuro. Así que también puede ir oscureciendo ese borde si desea dar mayor detalle. Yo me voy a limitar a ir sugiriendo. En las zonas que quiero oscurecer un poquito más pues voy agregando sombra tostada con un poco de el azul ceruleo. Y así voy oscureciendo unas zonas. Mezclé un poquito de sombra tostada con un poquito de sombra natural. Tiene también un poquito del azul. Perdón, del verde viridia. Y voy agregando en la zona. O sea, estoy agregando en el fondo algunos de los tonos que ya hay puesto en la flor. Y eso lo voy a hacer en todo el fondo aunque no se note demasiado. Entonces, no voy a marcar demasiado esos tonos. Pero si usted los quiere marcar puede hacerlo agregando estos tonos manchas en distintas zonas del fondo con los colores que tiene su flor. Y si no los difumina demasiado pues dejarlo que se note bastante. Yo los voy a difuminar. O sea, no los voy a dejar demasiado marcados. Pero tampoco los voy a difuminar completamente. Voy a trabajar a retocar ese fondo. Voy a utilizar los mismos colores que en un principio. Te recuerdo que son sombra tostada. Sombra natural. Amarillo ocre. Y en adición voy a agregar algunos de los tonos que están en la flor. Y por cierto, esto es opcional. Voy trabajando poco a poco. Por cierto, ahora que estoy retocando el fondo. Si necesito hacer un cambio en la forma de la flor, lo puedo hacer en este momento cubriendo con el color del fondo. Por ejemplo, si hay una parte que era, marqué una curva demasiado pronunciada, yo la quiero una recta. Pues simplemente cubro la parte que no necesito curva con el color del fondo. Y listo, lo integro al color y ya está. Vamos a trabajar con mucho cuidado para preservar las formas que necesitamos preservar. Tómese su tiempo con mucha paciencia. No es difícil, pero sí hay que trabajar con calma. Aquí para el fondo usé muy poco tiner. Lo usé más en la base que en estos momentos. Con las celdas duras, pues voy arrastrando lo suficientemente bien la pintura. Como para no estar utilizando medio. Pero se van a notar los trazos. Si no quiere que se noten los trazos, como dije en un principio, es cuestión de utilizar pincel con celdas más blandas. Aquí agregué un poco de magenta a la hoja. Le vamos dando interés. Si no nos gusta, lo probamos. Si no nos gusta, ¿qué hacemos? Pintamos encima y listo. Pues si se te mezcla demasiado, puedes eliminar un poco de esa pintura con una espátula. La recoges un poquito y pintas nuevamente y ya está. Los tonos más claros los estoy utilizando en la hoja, en el lado que recibe mayor luz. Como ya dije, no estoy trabajando para ser realista, sino que estoy trabajando en las hojas específicamente para ir solamente sugiriendo más que dar demasiados detalles. Vamos a continuar trabajando hasta alcanzar el resultado que deseamos en las hojas. Ya sabes que si hay una zona que necesitamos agregar un poquito más de sombra, pues las podemos trabajar agregando sombra tostada y o sombra natural. Además de el viridian de ser necesario. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye, bye. 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 Bye.